¡Suscríbete! 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 ¿Qué es el Takini? El del día tiempo ¡Hola! 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 ¡Suscríbete! ¡¿Qué es Sancho? ¿Qué es Sancho? ¡No! ¡Caseli! ¡Caseli! ¡Y qué hueá! ¡Qué hueá! ¡Sancho! 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 ¡Qué hueá pasa ahí! ¡Sancho! ¡Sancho! ¡No trate mal al árbitro! ¡Sancho! 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 ¡Felices! ¡Sancho! ¡Más un saludo! ¡Sancho! ¡Porque la receta de Ola! ¡Que hueá! ¡Felipe! ¿Sabes cómo te apoyamos? ¿Está inscribido? ¿Ni yo todavía? Ahí, ahí, ahí. ¡No te vayamos! Nossa, espérate que me activa. ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡No estás seguro! ¡Escucha! ¡Quieres por el baño! ¡Sigue José! ¡Sigue José! ¡Buenas! ¡Makar no! ¡Gambeta y gambeta! ¡Ves que ojo! ¡Ya está que vomita Bessie ya! ¡Ho, híj lidias! ¡Con el Consejo! ¡Jámenos, Carlos! ¡No pero de Pedro! Buenas Jose, Felipe Flores. Fuera, fuera, fuera. ¡Incaldo! ¡Incaldo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Palo salve! Paraíso, paraíso, paraíso. Busca, jose, busca, jose ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Los brazos, jose! ¡Jose, jose! ¡Los brazos, jose! ¡Sacado, sacado! ¡Marca! ¡Juegue! ¡Juegue! Un centímetro de la gloria 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 ¡Ahora! Un centímetro de la gloria ¡Me vaya! ¡Me vaya! ¡Ahora! 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 ¡Aperto! ¡Ahora! ¡Ono! ¡Ahora! ¡Caom, hombre! ¡No ponle más! ¡Y te voy a ir ahí! ¡Eh, eh! ¡Ven, ven, ven! A 3km de la gloria, no? ¡Vale, Carlos! ¡A 3km de la gloria! Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.